ExpoPyme es una iniciativa del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica que permite a emprendedores y pymes acercarse a programas y acciones existentes de apoyo al crecimiento de sus empresas en áreas de innovación, asesoría, financiamiento, acompañamiento y además es una vitrina de acceso a nuevos mercados. En esta ocasión el Ministerio de Cultura y Juventud estará a cargo de la Convocatoria de Emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas de la Economía Creativa y Cultural Costarricense. En esta sección se contará con espacio para 95 emprendimientos o empresas que hayan logrado calidad en la presentación de sus productos y servicios. Estos productos o servicios ya deben estar comercializándose en el mercado local, costarricense o internacional y deben cumplir con ciertos requisitos indicados en la convocatoria. Los emprendedores y pymes deben pertenecer a subsectores en materia de producción de diseño, artesanía, audiovisual y editorial. En este último se invita a las pequeñas y medianas empresas dedicadas especialmente a la promoción y comercialización. Entre los criterios generales para valoración y selección de participantes se tomarán en cuenta el desarrollo empresarial, la presentación del producto o servicio, la responsabilidad social y la proporción de precios de los productos. La recepción de propuestas cierra el 23 de febrero de 2018 y la información para participar está disponible en el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud del país centroamericano.